Hola que tal, sean bienvenidos a este nuevo video de su canal LeganLob y Servicio Técnico Los Ángeles. En este video, como tu ya sabes, vamos a hacer mención de nuestra página de Facebook. Aquí te podemos contestar varias de tus dudas en cuestión de mantenimientos, cotizaciones y preguntas, obviamente de electrodomésticos, refrigeradores, aires acondicionados y lavadoras y secadoras. En este caso le tocó, en nuestro video le va a tocar hablar un poquito acerca de nuestro blog en el que contestamos una de las preguntas más cotidianas que nos hacen nuestros clientes que es el por qué nuestros refrigeradores se calientan de las puertas. Si tú eres un poquito curioso y ya has tocado lo que es los laterales de las puertas de tu refrigerador has notado que tu refrigerador se calienta, bueno tiene un calentamiento en los laterales, en las partes, en las paredes de por afuera obviamente de tu congelador. Muchas de las personas que, como yo, no somos observadoras, al ver que su refrigerador, bueno su refrigerador lo compran hace dos años, tres años y apenas se dan cuenta que los laterales se calientan porque lo pusimos al lado de la pared y nunca tocamos ahí, porque lo tenemos en un estante, bueno empotrado en la pared. Por X razones pasan meses o pasan años a veces y apenas nos damos cuenta que nuestro refrigerador se calienta a los laterales. Y nos alarmamos obviamente, todos se van a alarmar de que sus electrodomésticos tengan la opción de fallar. En este caso para eso es este blog, para erradicar esa duda, para erradicar, para calmarte tantito. En primera tu refrigerador no se va a descomponer, si hay un factor posiblemente de un 10% de que sea una falla del congelador, pero en el 90% de los casos es simple, es simple la explicación, es acorde a su funcionamiento. Para eso es este blog, para que ustedes también puedan empaparse de lo que es la refrigeración y obviamente adquieran más conocimientos sobre ello. Si tú te eres un poquito curioso, sabrás que tanto tu refrigerador inyecta el frío adentro, como necesita sacar el calor de tus alimentos. Te lo explico más despacio. Y la función de nuestro refrigerador principalmente es mantener nuestros alimentos a una temperatura estable, dependiendo del termostato, obviamente de a qué grados hayas puesto tu termostato. Bueno, cuando nuestros alimentos entran a lo que es nuestro refrigerador, entran a una temperatura ambiente, posiblemente a unos 20 grados, bueno, dependiendo si son verduras, frutas o es comida ya hecha, pero nunca van a estar a un punto de congelación, nunca los vas a meter a un refrigerador, un alimento que ya está frío, si no para qué quieres el refrigerador, obviamente. Bueno, tus alimentos entran con cierto calor, con una temperatura elevada, no de muchos grados, no se siente caliente, pero sí es una temperatura más elevada que la que tiene el refrigerador. Cuando tú metes tus alimentos, lo que pasa es que el refrigerador inyecta el frío y al mismo tiempo absorbe el calor por medio del gas. El gas al pasar por lo que es tu evaporador, que es la parte de la tubería de adentro, es esta parte que te estoy mostrando, aquí está pelona porque ya está totalmente desmontada. Al inyectar el gas, tu gas lo que hace es inyectar el frío y al mismo tiempo que se van enfriando tus alimentos, también el gas va absorbiendo el calor de dichos alimentos. Bueno, aquí ya tenemos un factor. El calor no se va a desaparecer, lo único que está haciendo es transportarlo hacia afuera del refrigerador y ahí va la segunda parte, tu condensador. Y esta parte del condensador es la parte de atrás de tu refrigerador. Son las tuberías que por lo general van en la parte trasera de tu refrigerador y que casi nadie en vemos. Estas tuberías son en una para que viaje el refrigerante y pueda llegar al compresor, obviamente. En otra son para disipar lo que es el calor que está transportando de tus alimentos al ambiente para que se disipa el ambiente afuera de tu refrigerador. Hasta ahí vamos bien. A esto, si te das cuenta, siempre está caliente cuando estás trabajando tu refrigerador. Pero, ahora, ¿por qué se calienta en los laterales si esta tubería está por afuera? Es lo que muchas personas me preguntan. Bueno, esta tubería, al igual que va en el evaporador, que va en esta parte, y que va en esta, también viaja a través de los laterales. Viaja a través de lo que son las paredes, piso o techo de tu refrigerador para tener una doble función. Una, para tener transporte del gas, obviamente para transportar el gas. Y otra, para que este calor sirva para que tus puertas, obviamente, por donde pasa la tubería, caliente, para que tus puertas no se saturen de hielo. Esto de la saturación de hielo, si te has dado cuenta, a veces dejas abierto el refrigerador, pero solo se congela en la parte del fondo. Ahí puede haber hielo, pero nunca jamás va a haber hielo en lo que son los laterales. ¿Por qué? Vean, porque por ahí pasa tu tubería caliente, por ahí está pasando el calor de tus alimentos que se está disipando en el condensador, en la parte de atrás. Esta función es para que no se obstruyan tus puertas, es para que, obviamente, el frío que está produciendo el refrigerador no seque el magnético, no seque la goma que hace que selle tu refrigerador. Son dos funciones que tiene este calor. Y, obviamente, tus laterales son un efecto secundario de que estas tuberías pasen alrededor de lo que son las puertas de tu refrigerador. Es algo muy fácil de entender, es algo muy sencillo, pero muchas veces, si no tenemos quien nos los explique, o si no tenemos un poquito de conocimiento en refrigeración, nos alarmamos, creemos que nuestro refrigerador se va a descomponer, o hay X razones. Lo que sí puede ser dañino para tu refrigerador, puede ser el que lo pegues demasiado a la parte de atrás, a la pared, que lo pegues demasiado a la pared. ¿Por qué? Tu refrigerador, bueno, el condensador de tu refrigerador, es para disipar el calor en el ambiente. Y esto es como una respiración de aire, entre comillas, porque no le entra aire a tu refrigerador. Es como una respiración de frescura para que tu refrigerador esté trabajando correctamente, para que haga su ciclo, para que disipe el calor, y, obviamente, no se sobrecaliente el motor. Al pegarlo tú a la pared, lo que estás haciendo es ahogar esa salida de calor. Lo que va a ocasionar este exceso de calor, va a hacer que tu compresor, obviamente, se sobrecaliente, lleve un sobrecalentamiento. Obviamente, también se va a llenar de polvo. El polvo es muy dañino, porque también provoca sobrecalentamiento. Si el compresor, aunque tenga gas, aunque esté nuevo, y aunque todos los pros que le puedas poner, si está lleno de polvo, si está pegado de la parte de atrás a la pared, si está todo esto ocasionando el sobrecalentamiento, no te va a enfriar el refrigerador. En estos casos, lo que tienes que hacer es dejar una separación de unos 8 centímetros a 10, bueno, de 5 a 10 centímetros, ponle del condensador a la pared, para que haya un espacio libre donde se pueda disipar este calor. Esta duda, me la preguntan varias veces, por eso es este video. Si no te quedó claro, te voy a dejar el link de nuestro blog, para que lo puedas leer y lo puedas analizar un poquito más calmado o más a detalle. Si tienes alguna duda en cuestiones de tu refrigerador o porque has algún ruido, haznosla saber con los comentarios en la página de Facebook. Puedes dejarnos un comentario o mandarnos un mensaje por inbox. Bueno, espero haber disipado un poquito de tus dudas con este video. Dale manita arriba si te gustó, suscríbete, compártelo, nos ayudaría mucho en el canal y en Servicio Técnico Los Ángeles a que compartas este video. Bueno, esto es todo de mi parte por hoy. Un saludo y hasta luego.